bueno vivo y yo no sé cómo cómo es que no podemos salir de aquí pero creo que lo que hay que hacer es dormir a mí me gusta la habitación es cómoda yo en la naranja pues yo en la azul perfecto bueno empezamos esto estamos atrapados vamos a morir si hay algo vale dos caminos yo la joven te a ver hola porque tienes un cofre y yo no esto es injustísimo tú sí tienes cofre ciego así no lo he visto perdón tenemos una pepita de oro no me deja cogerla me la ha robado algo que ha pasado en serio nos deja llevarte la pepita no no me diga esto es un parkour super y si no necesito que me des una placa de presión en serio si a ver si en ese cofre hay hay tres palos y tres de redstone tres palos y tres de redstone aquí va no me deja craftear tu fabricación y mira el parkour mira que fuerte espera no me deja pues he hecho el parkour que parkour el que has hecho para llegar hasta ahí ah voy espera pues ocho tres antorchas no sé yo no veo nada raro así tú no como que no me lo estás cambiando de el lugar se cambia solo desde cuándo desde hoy digo que fácil sabes a esto perdón si quieres que cambiamos los sitios no podemos ya estoy atrapado aquí seguro seguro que sí que se puede siempre se puede hacer algo sabes tal que así y aparecemos vale mira en el ender pero no íbamos a cambiar los sitios exacto a ver pepita de oro tengo 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 toma 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 que tengo tres antorchas eh vale no se puede colocar en ningún sitio a ver déjame verla yo no sé es que claro no mira a ver pero sí en el bloque diamante que no que no pero proba y nada así no me dejaba a mira una dos y tres a ver perfecto tengo otra antorcha por aquí el oro que no sé por qué no me deja y estaba nada de perder el parkour yo me lo he pasado cuando era fácil pero bueno te tienes que venir a este sitio porque por ahí arriba se podría subir y ya irnos creo ahora 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 o el parkour no sé si es legal lo que acabo de hacer pero bueno vale hay dos palancas efectivamente y se pueden colocar en bloque de oro me imagino uno aquí y ahora de volver atrás para que yo pueda colocar en la tuya aquí imposible no puedo salir no veo y seguro que hay alguna manera de volver atrás a mira la puerta está abierta está abierta claro a ver no pero poco la palanca por la palanca es verdad es verdad la palanca que ya la tengo como ha llegado está hasta aquí a través de y se ha parado la palanca gracias hola vale está al lado no si tienes algo en el cofre de lento no vale otro parkour mira que los odio cofre vale botón que se pueden poner el bloque de esmeralda y este puede romper lana y alfombras yo tengo tres botones no me digas por qué a lo mejor se colocan en la esmeralda a ver dime dónde se pueden poner ah pues si y ahora que ah que vomito vale se ha activado el parkour me has de dejar me has de dar a los botones tu que le de a los botones si no veo tío no le puedo dar en serio si 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 vale si 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 me faltaba un me faltaba un bloque vale si quieres yo le doy los botones y tu haces el parkour si estoy mareado voy a vomitar en serio a ver el primer pero pero que lo haga pero tu pero lo has hecho vomitando si a ver vale no pfff mejor al revés eh vale a ver ah no 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 dale ahora dale ahora primero hay que darle a este vale vale ya esta vale después le de dar un momento no no saltes no saltes no 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 hay que darle a tres hay que darle a tres seguidos y no se cuales son vale este es uno de ellos este es uno vale vale son estos este y este no 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 es otro a ver este vale es uno este es otro falta uno este este vamos no casi casi otra vez a ver primero de todos es este vale después del segundo es este vale así así y así vale primero este sí vale ahora así así y así madre mía que mal lo estoy pasando vale pues ya puedo saltar aquí pero no hay nada eh como que no hay nada es por ahí a que hay bloques de lana o algo eh si vale pues TP y voy vale toma esto que hago lo cojo ah oh voy muy mareado tío voy voy una pepita de oro tú 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 ah vale sí sí tú 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 bien buah estamos consiguiéndolo vale tú has encontrado cuatro pepitas de oro y yo solo una uff no se está oh 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 ostras tú no entiendo wow que chulada no este laboratorio nos está haciendo ver cosas raras eh hay que escapar tú vale que miedo no tío o sea se me han puesto los pelores de punta uy parece que esto ha dejado solo un laboratorio fragmento de prismarina vale toma esto ah viene un zombi tómalo no vienen dos adios momias ah momias sí también dicho como tal pero las momias estas están vivas oye aquí hay cofre nada no hay nada vale si ves un bloque de oro veo dos vale nos falta una palanca una sí y por aquí habrá algún cofre mira aquí hay un cofre una palanca perfecto y aquí un trozo de prismarina joder que rápido ¿no? buscando la vale y ahora estaba estaba aquí si hay hay falta una que está o sea he visto un este de oro aquí un momento ¿dónde era? aquí ¿en este? a lo mejor podemos arrancar la palanca ¡oh! aquí hay oro vale claro nos falta una palanca pero no la veo yo eh yo tampoco pero quizás esté en el otro pilar aquí ¿lo ves? yo he mirado sí sí anda que ¡oh! vale y ahora se ha abierto algo y te lo digo en el agua vale estará no estará aquí seguro ¿lo ves? en la bajada huyamos uy tengo veo un bug light glitches vale y aquí un trozo de prismarina glitches ah vale y que se ha abierto ahora vale la salida debe haber sido uy 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 sí sí la salida está abierta ¡eh cuidado! ¡adiós! ven 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 rápido veo imágenes sí yo también qué chulo eh pero no entiendo nada loro un loro por ahí volando que sí que sí que el loro está azul ¡ay! ¿qué? 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 ¿qué he hecho eso? hay un Magical por ahí ¡un Magical! jurarí haber visto un Magical puede ser soft tutu 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 no tengo ni idea eh yo también en el inventario no tiene nada ¿no? uy pasto vine cara aquí hay un cofre Nada, para darle, ¿sabes? Ya está ¿Qué es esto? ¿Te está poniendo algo por aquí, a que sí? A ver ¡Uy! ¡Uy! Se han puesto bichos, ¿eh? Vale, vale, vale A ver, es que el de Uri se pone Digo yo Sí A lo mejor hay que poner un montón o algo No tiene sentido No es lógico ¿Has visto? Algo ha pasado ahora ¡Jump! ¡Uy, va! Vale, ¿qué has hecho? Darle sin parar Pero creo que hemos abierto la puerta, ¿eh? Sí, tú le has dado sin parar Yo he activado todos los botones Las plagas de presión en creativo Y bueno, lo hemos conseguido al final No de la manera más correcta Pero lo hemos conseguido Uy De suelo ahí Vale Tenemos las tijeras Mira, te digo, esto está aquí ¿Cómo lo sabes? El que lo encuentre gana Vale He ganado ¿Sí? No, era solo para pararte Tiene que estar en una skin Nada más apuesto, vamos Aquí Y yo ¿Has encontrado algo que no sea prismarina? Eh No ¿Nada? Ah Che ¿Qué? No he entendido nada Yo por aquí Uy Uy, qué rico Vale, tengo botones Se pueden colocar en bloque de esmeralda Vale, aquí hay uno ya, ¿eh? Vale Uy, pero no te lo puedo dar Pero suelta veneno ¿Para qué quiero yo veneno? Ah, vale, ya lo entiendo Va a esto Ah, no Ay, me caí yo también Uy, uy, uy Quema, quema, quema Vale, vale, vale A ver No entiendo, ¿para qué? No, no, no sé Sí, sí Hay que Yo puedo, yo puedo De hecho, es posible que el veneno lo haya puesto yo, ¿no? Ay, ay, ay Pupa Yo me lo he pasado No, te lo has pasado Eh Voy a esperar a que se me vaya el veneno este Ya, ya se ha acabado No, vale Vale No debería de haberle dado al botón El botón es la troll, por lo visto Tiene toda la pinta, ¿eh? Uy Eh Eh, ahí hay Hay borrosa A ver, que yo también le doy a acabar, ¿eh? Uoh Uoh ¿Qué es eso, tío? No entiendo nada Hay un bloque de diamante aquí Pero ha suena como que se abría la puerta Y ahora ya, ¿no? Vale, tengo Y aquí hay un bloque de esmeralda Y si le doy ¿Qué pasa? He escuchado ¿Qué se ha abierto? Ya, pero ¿dónde? ¿Qué se ha abierto? Hmm, y aquí Y aquí los droppers están Pensando en tirar algo ¿Para que sí? Sí ¿Le damos a la vez? Vale Una Dos Tres No Pues Creo que lo entiendo Vale, creo que lo entiendo, ¿vale? Mira Sí, 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 sí Ya lo entiendo Cuando le damos al botón Que está en el principio Se lanza una cosa a los hoopers O sea, lo que te digo Sí A las tolvas Y entonces Hay que ir rápido Y darle al otro botón de esmeralda Para que El ítem Caiga Donde nosotros queremos Vale Ya está ¡No! ¡Uf! Siempre al mismo lado, macho Vale Le he dado otra vez Le he dado otra vez por si acaso ¡Mía! Vale Ahora le damos aquí Y listo Bien Buah, qué nivel más asqueroso, ¿eh? Sigamos A ver Pero yo juraría haber visto un Magicera Pero estoy esperando a verlo Uy, cinemática Eh, de aquí venimos ¿Qué está pasando? ¿A que tú y yo hablamos? ¿O qué pasa aquí? ¿Eh? ¿Me acabo de caer de arriba? ¿O me ha hecho la vista? No tengo ni idea No entiendo ¡Vamos a morir! Hierro Nada Ya termina de cagar Vaya, tienes razón ¡Hala! Pero ponlo aquí Seguro que nos trae cosas Súbete Nooo Vamos, vamos, vamos Mola, ¿eh? No, me has tirado marcha atrás, tío Es que hay uno que me está tirando marcha atrás a mí Y te he dejado toda la vuelta, ¿eh? Hazte TP y mete el que tengo delante Nada, nada, ya voy veloz Uy, te voy a pillar otra vez y voy a volver para atrás Si es peor No, ya no da tiempo a que hagas eso, creo ¿Que no? ¿Que no? Madre mía Jeje Ah, si se puede Uff, pero es decir, ya me ha encargado ¿Que hay que hacer? Hay que ir al final ¿Para? Eh, no sé No hay nada Aquí no hay nada, ¿eh? Si, 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 tú sube, tú sube Estoy arriba Pero, has caído No me he tirado Te has tirado Ah, vale, vale, vale Ya lo veo, ya No me puedo tirar, ¿eh? Si, 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 que vengo, que vengo Pero vivo ahí Empújame, empújame Vamos, no puedo No, 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 no Me hago TP, ¿eh? ¿Y por qué no nos tiramos desde ahí? No tiene sentido esto Si, ya está, ya está Uff, si tiene sentido No se puede Me hago TP, ¿eh? Ay, no Lo he ido al revés Oye, ¿por qué no vamos andando y ya está? Andando hacia abajo Hacia abajo no se puede Yo me lo estoy pasando andando esto A tomar por saco el minecart, tío O sea ¿Para qué quiero yo darme una vuelta? Mira, ya estoy por el final Claro Esto es superísimo ¿Cómo que estás por el final? Sí, pero me hace falta un minecart Trédatelo Menos mal que te has traído uno, ¿eh? Sí A ver, ¿dónde hay que ponerlo? Pues en uno de... Tú por un lado y yo por el otro Vale Termina ahí, ¿eh? Termina ahí Ah, mira, viene uno por aquí Venía uno, te lo juro Ah, pues no tengo ni idea de cómo Hon Oh, esta sí me gusta Uy, ya no me gusta tanto Oh La oveja multicolor Es shiny Vale, aquí hay bloques de diamante Ya que hay un cofre Y esto puede romper lana Y aquí no hay más Oh, pero hay un botón Y que parece que no he hecho nada Uy, sí Ven, ven, ven Te necesito Entra por esa puerta La de hierro Ya me dirás, ¿qué ves? Pues acabo de subir arriba Estoy arriba Uy Tijeras Pez globo Fuego Botellas Frascos Vale, sé lo que hay que hacer Sé lo que hay que hacer Vale, voy Necesito que tú me abras la puerta ¿Vale? La que yo te he abierto antes Venga O ya te ha llevado las cosas ¿Te ha llevado las cosas que había arriba? Claro Ah, vale, pues vente, 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 vente A ver Tampoco te creas que había muchas cosas Vale ¿Qué poción necesitamos hacer? Mira, de salto elevado podríamos subir hasta ahí No sé si serviría de algo Pero no sé cómo se hacen Creo que necesitamos pata de conejo Sí Pero para arriba yo no veo nada, ¿eh? Eh, aquí hay un cofre Ah, no Vale Sí, aquí hay un cofre En el otro lado había uno, ¿eh? ¿Aquí? Vale, pues vamos Tienes tus tijeras Te las he dado No me digas Ah, sí, toma Están abajo Vamos Es que no sabemos ni lo que queremos encontrar Vale, es por aquí, ¿eh? Por la suerte tenemos mucha respiración Pero si aquí solo hay otro cofre Antorchas Vale, bloque de diamantes Sé de dónde se ponen Venga, volvemos Hay que volver, hay que volver Vamos Vamos Voy a morir Estivo a tapar la entrada Pero no me dejaba Vale, entonces Aquí bloque de diamantes Ahí Y entonces La puerta Está abierta Bueno, vivo Y hemos conseguido escapar ¿Qué tal? Estoy Agonizando Mira, lo ves Estamos fuera No, no Sí Bueno, venga El último El último nivel Que ha llevado mucho tiempo Tú, 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 tú Oh Oh ¡Oh!